Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del Movimiento Juan XXIII. El día de hoy tenemos invitado nuevamente a nuestro hermano, el padre Fray Nelson Medina. Bienvenido, Fray. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar contigo y con todos los amigos que a través de distintos medios reciben estas palabras y estas enseñanzas que tú generosamente compartes. Muchas gracias, Fray. Bienvenido. Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Queremos tratar el tema de, digamos, una de las cinco solas protestantes, el Sol y de Ogloria. ¿Qué piensa la Iglesia Católica al respecto? Y tenemos que definir antes algunos términos para poder llegar a abordar esta temática, que es la temática central de esta entrevista. Entonces, bueno, para empezar, Fray, ¿usted nos puede decir qué es rendir culto? Rendir culto es reconocer la grandeza, el poder, la sabiduría, la belleza de una divinidad en general, porque muchas religiones tienen, digamos, estos actos de culto. Entonces, dando una definición así general, se puede decir que rendir culto es el reconocimiento de esa grandeza de Dios o de los dioses, según las religiones, muchas veces asociados a las peticiones, es decir, a la esperanza también de recibir un auxilio, recibir una ayuda de la divinidad. Esa es la definición más general que conozco de lo que es rendir culto. Perfecto, Fray. Entonces, bueno, y en cuanto, ¿qué es honrar? Honrar pertenece al honor. Y el honor es el reconocimiento público de un bien. Por ejemplo, una persona es honorable en el sentido de que merece honor, y el honor es eso, es el reconocimiento social, no individual, sino social, y por lo tanto público, en cierto sentido, reconocimiento objetivo de un bien. Entonces, por ejemplo, nosotros honramos personas, honramos instituciones, honramos fechas, y honramos también a Dios, por supuesto que sí. Sí, allí donde hay un bien, estimamos que debe ser reconocido públicamente, allí se da alguna forma de honra. Y por eso, por ejemplo, entre los mandamientos de la ley de Dios está honrar, es decir, honorar, darle honor a padre y madre, que son seres humanos. Y ahí vamos llegando poco a poco a nuestro tema, es muy interesante eso. Es Dios quien nos manda que le demos honra a seres humanos. Seres humanos que no se presume que sean santos, ni que sean perfectos, porque todos conocemos que nuestros papás, pues han tenido sus defectos. Esto es interesante sobre el verbo honrar. ¿Por qué es tan importante el honrar o el dar honor? Porque el honor muestra a la sociedad qué es lo deseable, qué es aquello que debe servir de referencia para los demás. Por ejemplo, cuando se honra, cuando se aplaude a un pícaro, se está invitando realmente a la gente a que sea pícara, a que sea tramposa. Cuando se está dando la honra a una persona caritativa, sacrificada, generosa, se está invitando también a otros. O sea que la honra, el dar honra, tiene una dimensión que mira al pasado y es el reconocimiento de un bien que ha estado presente, pero también tiene una dimensión futura porque marca el rumbo del deber ser de la sociedad. Es un tema interesante en sí mismo, el tema del honor y de la honra. Ok, por ahí. Bueno, en esa misma línea, porque es que hay varios términos que son muy cercanos y que la gente confunde. Entonces, por ejemplo, dar culto, la gloria, la alabanza, la honra, la adoración. La gente cree que por lo general que es lo mismo. Entonces, por eso estamos diferenciando estos términos. Y en ese sentido, entonces, ¿qué vendría a ser dar alabanza? ¿O qué es la alabanza? Sí, la alabanza es algo muy parecido a la honra realmente. En su sentido más simple, que es por donde estamos empezando estas distinciones semánticas, en su sentido más simple, dar alabanza es simplemente proclamar un bien. Proclamar un bien. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo del mundo, un chico ve pasar a una muchacha por la calle y le dice una palabra bonita, no una cosa obscena, sino una palabra bonita, un elogio, ¿no? Entonces, esa es una alabanza, ese es un elogio realmente el que se hace. Por supuesto, las alabanzas pueden ser rectas, pueden ser torcidas. Las alabanzas, además, pueden ser alabanzas por bienes momentáneos o pueden ser alabanzas por bienes permanentes. Por ejemplo, la belleza física es algo que se extingue pronto en la vida de una persona. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos alabanza de las virtudes de una buena mamá, seguramente no estamos pensando solamente en que si su cutis es perfecto o si siempre está bien peinada, sino estamos pensando en cosas más profundas. Entonces, la alabanza, lo mismo que la honra, es muy importante porque le da una dirección al corazón humano. Ok, Frank, muchas gracias. Y la adoración, ¿qué es la adoración? El verbo adorar, si uno se va a los orígenes, que es parte de la tarea que hice, si uno se va a los orígenes, la palabra adoración, en el antiguo latín, adoratio, hacía referencia al acto de humillarse frente a alguien, siempre un ser humano, algunas veces también dioses, pero inclinarse, humillarse ante un ser humano para suplicarle, precisamente desde la humildad, suplicarle su auxilio, suplicarle su apoyo. Entonces, la palabra adoración ha hecho un camino, esto es interesante, la palabra adoración ha hecho un camino, ha hecho un recorrido. En sus orígenes, la adoración era prácticamente una petición humilde y muy sentida. Ese era el sentido primero de adoración. Después, cuando la palabra oratio, en latín, empezó a significar oración, entonces la adoración era la oración que se hacía cerca de un santuario, que se hacía cerca de un lugar sagrado. Eso era adorar, es como orar al pie de. Y en ese sentido, en literatura católica antigua, se encuentra la expresión adoración referida a los ángeles, referida a los santos, referida a Dios, por supuesto. Poco a poco, en la iglesia católica, el verbo adorar, en todos los idiomas, ya se trata de inglés, francés, español, se ha reservado para el reconocimiento reconocimiento de la honra y alabanza que solo Dios merece. Entonces, más o menos, desde hace, yo diría que unos 50, 60 años, el verbo adorar se ha restringido para referirse prácticamente solo al verdadero Dios. Y en ese sentido, la expresión, yo te adoro, para decirle a una persona, por ejemplo, que nos inspira mucho amor, o que nos gusta muchísimo, yo te adoro, es una expresión que hoy suena muy, muy mal, suena muy fea en los oídos de un verdadero católico. Nosotros adoramos solamente a Dios. Pero hay que recordar, repito, que esta palabra ha tenido por lo menos esas tres grandes fases. En el latín antiguo, es como una petición intensa que se hace desde la humillación. Luego, está indicando una forma de orar con fervor cerca de un lugar sagrado. Y luego, en el español contemporáneo y en otros idiomas, adorar hace referencia a ese, a ese reconocimiento de que solo Dios es Dios y que por consiguiente solo Él merece adoración. Es como la evolución que ha tenido esta palabra. Lo cual es normal, las palabras evolucionan. Eso es algo que no podemos evitar. Ok, Efraín. adorar sería como el equivalente en el griego koiné de la Biblia a la tría. O sea, aquella que se le da solamente a Dios en este momento. Ese sería el significado que... Sí, es una buena anotación, efectivamente. Es lo que corresponde a la tría. Lo que es propiamente ese acto espiritual que reconoce solamente a Dios. Correcto. Y bueno, ¿qué es entonces la gloria? Bueno, esa es otra palabra que tiene una amplia historia. y nos vamos a detener un poquito. Nos vamos a detener un poquito porque esta tarea hay que hacerla muy bien. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. En hebreo la palabra gloria se dice kabod, terminada en la letra D de dedo, kabod. Y kabod está emparentada con un término hebreo que hace referencia al peso, algo que es pesado. Fíjate que esa expresión muy parecida la tenemos en el castellano informal cuando decimos uy, llegaron los pesados o incluso decimos llegó la pesada, ¿te acuerdas? Que a veces decimos eso, llegó la pesada y cuando decimos llegó la pesada es que nos referimos a aquellas personas que tienen un gran peso, peso en el sentido de influencia. Hay otra palabra en español que también nos acerca al término hebreo y es la palabra imponer, sobre todo cuando se habla de algo imponente. ¿Qué significa imponer? Significa algo que por su propio peso gana espacio y gana sobre cualquier otra cosa. Eso es imponer. Por ejemplo, sobre todo con el adjetivo imponente. Alguien, por ejemplo, ve las cataratas, por decir unas famosas, las cataratas de Iguazú y le preguntas, bueno, ¿qué tal la experiencia? Oye, es un espectáculo imponente, dice la persona. ¿Qué quiere decir hay imponente? Que es algo que se impone sobre ti, que es algo que de alguna manera te marca, que es algo que de alguna manera te deja sin palabras, te abruma. Eso es lo que es imponente, algo imponente. Entonces, el primer significado de gloria en la Biblia, que es la gloria divina, la cabot de Dios, se refiere, se refiere a cómo ese Dios donde está, donde actúa, es imponente. Y por consiguiente, la gloria es un atributo del señorío de Dios, porque nadie es imponente como Dios es imponente. Por eso, la Biblia también utiliza otras palabras para referirse a que nadie puede competir contra Dios. Por ejemplo, esa imagen que aparece del agua, sobre todo del agua corriente, nos dice el libro del Apocalipsis y su voz es como muchas aguas. Esa es una expresión preciosa, preciosa, mi estimado Rodrigo, porque esa expresión lo que está diciendo es que frente a la voz de Dios, nadie puede competir. Y yo creo que esto lo hemos experimentado y lo puede experimentar cualquiera. Si uno va, por ejemplo, al cuarto de baño y uno abre con fuerza un chorro y que salga con mucha fuerza, uno se da cuenta que es muy difícil hablar y que le entiendan, porque el agua fuerte anula cualquier otra voz. El agua fuerte se impone, el agua fuerte es imponente. Entonces, la gloria tiene en primer lugar ese sentido de lo que es único de Dios, aquello que pertenece solamente a Dios porque solamente Dios es Señor y se impone. En este orden de ideas hay que notar que viene otra expresión y es la expresión de dar gloria. Primero es el sustantivo gloria, ahora vamos con el verbo dar gloria. ¿Qué significa dar gloria? Dar gloria quiere decir reconocer el señorío de Dios, reconocer que Dios es Señor y por consiguiente hacerse parte, por así decirlo, hacerse parte de su cortejo. En el Antiguo Testamento es impensable también en nuestra época pero lo de hoy es totalmente simbólico pero en el Antiguo Testamento es completamente impensable un rey sin corte. El rey va siempre acompañado y esos que acompañan al rey que son su corte son también su gloria. ¿Por qué? Porque imaginémonos por ejemplo a Salomón cuando se dirigía desde el Palacio Real hasta el templo. Él nunca iba solo. El rey iba acompañado de la corte. Entonces la corte era la gloria. Era la gloria del rey. Y en ese sentido empieza a hablarse de la gloria como algo creado. Algo que está en las criaturas. Algo que nos remite hacia Dios. Algo que nos habla de Dios pero que está en la criatura. Entonces por eso encontramos por ejemplo el Salmo 29. la voz del Señor sobre las aguas. Dios hace oír su trueno. El trueno lo mismo que el torrente de agua nos habla de aquello que se impone. Y dice ese mismo Salmo en su templo un grito unánime gloria. Un grito unánime gloria. Es decir que se da gloria a Dios. Los judíos dando un paso más o más los judíos utilizaron esta expresión como una fórmula prácticamente de juramento. Entonces por eso una expresión que un judío piadoso se toma siempre con la máxima seriedad es esta expresión dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Eso quiere decir te conmino te confronto porque tú tienes que decir exactamente la verdad. Es impensable una mentira acerca del trono de Dios. Entonces dale la gloria a Dios quiere decir tienes que decir tú quedas obligado a decir exactamente y claramente la verdad. Da gloria a Dios es lo que significa. Luego encontramos que la gloria ya en el Nuevo Testamento y ya por supuesto el Nuevo Testamento habla griego la palabra gloria la cabot hebrea pasa a una palabra griega que era la palabra doxa de donde viene la ortodoxia de donde viene la doxología ahí viene la doxa pero la palabra doxa en griego tiene su propia historia porque resulta que la palabra doxa en griego hace alusión a la opinión es la opinión que tiene la gente y resulta que la palabra griega la doxa griega ya no se refiere únicamente y yo me atrevería a decir no principalmente siquiera se refiere a Dios ni a la religión sino que la doxa es la opinión común sobre que tiene la gente la opinión común de la gente sobre muchas cosas puede ser sobre política sobre economía sobre quién es un buen gobernante entonces a diferencia del lenguaje hebreo fíjate las traducciones todo lo que influye a diferencia del lenguaje hebreo en el lenguaje griego la doxa tiene su propia historia que ya no está conectada en primer lugar con la religión y en ese sentido cuando nosotros hablamos de la gloria ya en el griego es evidente que está esta herencia por así decirlo está esta herencia que viene del uso griego del término es decir lo que está claro en la doxa griega es que doxa puede referirse no solamente a Dios sino puede referirse a muchas otras personas por eso en el griego se empieza a utilizar también una expresiones diferentes que tienen que ver por ejemplo con esto de la gloria o que tienen que ver con la doxa propiamente la doxa que se tiene ahí doxa en el Nuevo Testamento se refiere siempre a una opinión positiva en el griego clásico el griego de Aristóteles de Platón o de Homero o de Hesíodo en ese griego clásico la doxa podía ser de cosas malas pero en el Nuevo Testamento la palabra doxa si tiene un sentido eminentemente positivo pero es un sentido que se aplica ya no solamente a Dios sino que entonces aparece por ejemplo un adjetivo y es el adjetivo glorioso el adjetivo glorioso y cuando nosotros hablamos de algo que es glorioso es decir de algo que está lleno de doxa eso que es glorioso pues puede hacer una referencia directa a Dios pero puede también hacer una referencia que sea a seres humanos ese es un cambio muy importante que se da entre el término griego y el término mejor dicho la diferencia entre el término griego y el término hebreo esa es una diferencia que es muy importante entonces por ejemplo nosotros estamos llamados a entrar en la gloria nosotros estamos llamados a compartir la gloria esas expresiones en el hebreo clásico eran muy difíciles de pronunciar era algo que resultaba impensable pero que nosotros estamos llamados a ser la gloria de Cristo eso es algo que está por ejemplo en la carta a los colosenses en la carta a los colosenses se presenta a Cristo como rey del universo y se nos presenta a nosotros como el cortejo el cortejo de Cristo entonces nosotros somos la gloria de Dios nosotros somos la gloria de Dios y ese esa expresión o ese tipo de expresiones le dan un matiz distinto a lo que significa la gloria entonces resumiendo este recorrido a toda velocidad resumiendo la gloria empieza en la Biblia por ser un atributo que pertenece a Dios pero que se refleja en el mundo creado es como la expresión del señorío de Dios la expresión del reinado de Dios en la creación y esa expresión que al principio en la lengua hebrea estaba completamente reservada solo a Dios al traducirse la Biblia al griego y por lo por consiguiente en los documentos del Nuevo Testamento ya tiene una extensión de tal manera que nosotros nosotros somos nosotros ciertamente somos gloria de Dios y somos expresión de su victoria son aclaraciones importantes que hay que hacer con respecto a la gloria en la Biblia perfecto entonces en ese sentido ya que usted menciona el Nuevo Testamento a mí se me viene a la cabeza Juan 17 22 donde Jesús hablando con el Padre le dice yo les he dado la gloria que tú me diste para que sea uno como nosotros somos uno exacto exacto ok pero entonces en ese sentido se le debe dar la gloria a Dios solamente o Dios comparte la gloria con sus santos yo creo que el texto que nos has mencionado es completamente claro y voy a tratar de explicarlo de esta manera ya desde el Antiguo Testamento la corte del Rey no está hecha de Reyes ojo con esto la corte del Rey no está hecha de Reyes sino son los oficiales los funcionarios la defensa personal del Rey y son la gloria del Rey entonces hay algo muy importante que debemos entender aquí algo muy importante y es que si yo le voy a dar gloria a una criatura quitándosela al Creador entonces la Biblia me denuncia porque fíjate lo que dice Jesús también en el Evangelio según San Juan dice Jesús en el Evangelio de Juan discutiendo con algunos judíos ustedes cómo van a buscar la gloria de Dios si están buscando gloria unos de otros ese es el caso en el que se le quita la gloria a Dios para dársela a la criatura y eso lo reprocha la Biblia eso lo reprocha la Biblia por ejemplo en ese texto de San Juan pero en el mismo Juan está el texto que tú mencionaste Juan 17 donde Cristo dice yo les he dado tu gloria entonces cuál es lo que tenemos que preguntarnos no es una disyuntiva no tenemos que plantear una disyuntiva sino más bien una enseñanza y la enseñanza es solo le daremos la gloria a una persona si este reconocimiento redunda en gloria de Dios redunda en gloria de Dios yo creo que un ejemplo muy interesante es el de Isabel cuando la Santa Virgen María va a visitarla y ella exclama ¿de dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? y le dice a María tú eres bendita entre todas las mujeres o sea le está dando honor le está dando honra está reconociendo la obra de Dios en ella ¿qué hace María? inmediatamente remite a Dios proclama mi alma la grandeza del Señor hay otro texto que quiero mencionar o sea donde se ve que el problema no es empezar a oponer a Dios y a las criaturas sino el problema es si al reconocer el bien de la criatura le estoy quitando la honra a Dios ese es el problema yo quiero citar aquí un texto de segunda Corintios 3.18 dice aquí nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria es demasiado claro estamos siendo transformados por lo que vemos es que el texto es precioso la contemplación de Dios y la unión con Dios hace que nosotros seamos transformados esto es segunda para los que están tomando apuntes segunda Corintios 3.18 somos transformados de gloria en gloria incluso me tomé el trabajo creo que la tengo por aquí de ver la traducción protestante típica la reina Valera mira lo que dice la reina Valera dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor eso es reina Valera o sea por favor esto no tiene ninguna sospecha y si vamos al griego que creo que no es necesario que lleguemos hasta ese punto pero lo puedes buscar hoy hay muchos recursos en internet te das cuenta que hablan precisamente que es de gloria en gloria o sea que la gloria evidentemente no es algo que nosotros le quitemos a Dios sino es algo que Dios nos ha dado permíteme Rodrigo que repita esa frase la gloria desde el punto de vista cristiano y por lo tanto católico no es algo que nosotros le quitamos a Dios eso sería reprochable sino es algo que Dios mismo ha querido compartir con nosotros por eso dice Cristo yo les he dado tu gloria Dios ha querido compartir con nosotros y en la medida en que nosotros recibimos lo que Dios nos ha querido compartir en esa medida somos gloriosos lo que mencioné antes somos gloriosos y llevamos una vida gloriosa tengas en cuenta que en el imperio romano una vida gloriosa quiere decir una vida esplendorosa una vida que es ejemplo una vida que es motivación una vida que de alguna manera es referencia para todos los demás es muy interesante estas aclaraciones sobre el término gloria muchas gracias bueno voy a hacer un pequeño paréntesis para seguir avanzando con este tema y es que hablando de incluir en cuanto a la gloria que Dios nos incluye en su gloria bueno el catecismo afirma que al bautizarse válidamente en el nombre de la trinidad las personas que son bautizadas en ese bautismo valga la redundancia incluyendo los protestantes son incorporados al cuerpo espiritual de la iglesia eso quiere decir que los protestantes también son católicos esa pregunta como dicen en inglés that's a tricky question esa es una pregunta capciosa el catecismo yo creo que es una verdadera joya porque el catecismo nos habla de que son incorporados son incorporados hay una larga tradición católica que habla sobre la validez del bautismo de los que son cristianos pero tienen una fe o una confesión de fe incompleta mutilada ya San Agustín hablaba ellos no reconocen nuestro bautismo pero nosotros si reconocemos el bautismo de ellos y San Agustín dice eso a comienzos del siglo quinto nosotros si reconocemos el bautismo de ellos y dice incluso San Agustín dice ellos no nos llaman hermanos y nosotros los llamamos hermanos y cita por ahí un texto de Isaías que va un poco en esa misma línea ¿qué tenemos que aprender de esto? básicamente el contexto ahí es el contexto de la eficacia del bautismo para que no nos salgamos de ese campo hoy acuérdate que las palabras tienen una evolución hoy el término católico se reserva al que está en plena comunión plena comunión con la iglesia católica entonces si una persona por ejemplo se bautizó como luterano si esa persona se bautizó por un grupo cristiano se bautizó por allá en un río y no había recibido nunca bautismo católico y se bautizó por allá en un río y entonces ahora dice que es católico dice que es cristiano perdón si el bautismo fue hecho válidamente es decir un bautismo en el nombre de Cristo o un bautismo en el nombre de la Trinidad esas son las dos únicas versiones de bautismo que recibimos los católicos pero son las versiones que tienen los protestantes o sea no estamos pidiendo mucho si la persona fue bautizada así nosotros lo reconocemos como hermano nosotros lo reconocemos como incorporado en el cuerpo de Cristo pero no lo llamamos católico porque no está en plena comunión número uno y no lo llamamos católico porque la persona no se reconocería católica o si se reconociera católica esa persona diría pues yo soy católico pero para mí por ejemplo la misa es un simbolismo o yo me reconozco católico pero para mí el Papa es simplemente un bautizado más y algunos llegarán a decir barbaridades en contra del Papa entonces para mí la respuesta sería esta la persona que es bautizada válidamente ya dije o en el nombre de Cristo o en el nombre de la Trinidad la persona que es bautizada válidamente es una persona que nosotros consideramos como hermano nuestro en Cristo pero no utilizamos el término católico porque no hay plena comunión ni la persona lo reconocería así hay dos paréntesis uno ¿qué pasa entonces con los ortodoxos? ¿por qué los reconocemos como católicos si no están en plena comunión con nosotros? y dos cuando se mencionó a San Agustín decía que nosotros si reconocemos el bautismo a ellos se refiere a los protestantes existían protestantes en el siglo V o a aquel grupo porque más de uno va a decir ah si ven nosotros no nacimos con Lutero sino que San Agustín da testimonio a nosotros entonces sería como bueno esas dos claridades muy importante con respecto a lo de San Agustín empiezo por ahí había grupos había grupos que tenían el reconocimiento de Cristo como Señor y como Salvador pero no estaban en plena comunión con la iglesia por supuesto no tienen nada que ver con los protestantes grupos como cuáles particularmente dos herejías muy fuertes en ese tiempo eran los donatistas y los los otros eran los montanistas sobre todo había una secta que se llamaba el ultramontanismo estos grupos de ultramontanos y de donatistas ellos siempre se consideraron más puros que la iglesia católica y si eso se te parece un poquito a lo que sucedió después estás en lo correcto ellos siempre se consideraron más puros que la iglesia católica entonces ellos decían bautismo católico no sirve pero San Agustín dice ustedes no nos reciben nuestro bautismo nosotros recibimos el bautismo ustedes entonces no eran protestantes en el sentido típico de la palabra sino estos otros grupos con respecto a lo que tú dices de los ortodoxos la palabra católico no se suele utilizar exactamente con los ortodoxos precisamente por eso ellos prefieren el término ortodoxo ortodoxo quiere decir en griego quiere decir el que tiene la opinión correcta ortos que significa recto doxos es la opinión la confesión entonces ellos no se llaman a sí mismos católicos y en general yo creo que es digamos bueno en el sentido que es por lo menos práctico mantener esa distinción y decir hombre realmente realmente reservemos la palabra católico para el que está en plena comunión y la iglesia se toma tan en serio esto que no hace mucho un obispo aquí en los Estados Unidos donde me encuentro en este momento aquí en los Estados Unidos un obispo le retiró el título de católica a una escuela que es una cosa rarísima esta es una escuela lamentablemente una escuela pues apartada de la fe una escuela dirigida por una comunidad religiosa y eso me duele todavía más de por los jesuitas y esta comunidad estaba insistiendo en que había que celebrar el mes del orgullo y lo LGBT y Black Lives Matter y bueno no sé cuántas cosas más y el obispo les envió una carta y luego les envió otra carta y les dijo no, no por ahí no es esa no es la fe de la iglesia y ellos no hicieron nada no hicieron caso de eso ellos no hicieron caso de eso y el obispo dijo pues a partir de tal fecha ustedes como escuela quedan prohibidos de utilizar el término de utilizar válidamente el término católico o sea que la iglesia se toma muy en serio estos temas ok entonces cuando un obispo le pide a alguien que le quite el título de católico a su ministerio a su escuela a su universidad a lo que sea que le haya puesto nombre católico quiere decir que ya no se le reconoce como que está en comunión con la iglesia exactamente perfecto por lo menos como institución quizás muchas personas dentro de esa escuela sí lo son y yo creo que esto es interesante porque por ejemplo en el caso de esta escuela en Estados Unidos los padres de familia que ven que el obispo se pronuncia de esta manera yo creo que han recibido una exhortación muy fuerte porque si están buscando una educación católica y el obispo del lugar les dice hey esa escuela no es católica se ha apartado pues yo creo que ese es un mensaje sobre todo muy fuerte para los padres de familia ojalá esta comunidad religiosa se tomara en serio esas cosas es lo que uno quisiera claro bueno en esa misma vía de lo que hemos hablado de los ortodoxos bueno se llama iglesia católica ortodoxa pero ellos se hacen llamar a sí mismos ortodoxos pero también hay grupos como los anglicanos que de hecho se parecen mucho a nosotros tienen mariología santos pero y ellos se auto perciben o dicen ser católicos ellos son católicos efectivamente o son protestantes no no rodrigo bueno aquí hay que hacer una distinción el anglicanismo que es pues básicamente el grupo cristiano que se separó de la comunión con el papa en el siglo XVI por enrique octavo el anglicanismo pronto se dividió más y resulta que hay un anglicanismo que se llama de alta iglesia y hay un anglicanismo de baja iglesia y así se llaman ellos high church y low church el anglicanismo high o sea el high church que es el término que ellos utilizan es muy pero muy próximo a la iglesia católica en la celebración de sacramentos y en muchas otras cosas el anglicanismo low church es muy muy semejante al pentecostalismo a los evangélicos y a otros grupos entonces esto hay que tenerlo en cuenta yo voy a referirme aquí entonces a high church que son los que están mucho más cerca pregunta ¿tienen ellos derecho de utilizar el término católico es decir de considerarse católicos? si nosotros vamos al rigor de los términos que yo creo que es útil yo creo que las palabras cuando se tratan con respeto y se tratan con cuidado orientan el pensamiento mientras que las palabras confusas finalmente nos confunden en nuestros conceptos y en nuestra ruta en la vida yo creo que no es correcto hablar de que son católicos anglicanos porque repito la palabra católico está bien reservarla para quienes están en plena comunión y esto significa entre otras cosas la comunión con el papa y la comunión con el papa no reconociéndolo simplemente como obispo porque hasta donde yo entiendo los de high church reconocen al obispo de roma como legítimo obispo o sea no le niegan que él es un obispo y no niegan que está ejerciendo válidamente el episcopado eso no lo niegan pero ellos le niegan al papa lo que se conoce como poder de jurisdicción y resulta que es un elemento fundamental de la fe católica que el papa tiene poder de jurisdicción en toda la iglesia católica esa es la razón principal por la que no debe utilizarse ciertamente no debe utilizarse el término católico ahí no es correcto entonces son protestantes como tal sí yo diría que son cristianos no católicos la palabra protestante también hay que utilizarla con cierto digamos con cierta prudencia porque muchos cristianos no católicos no les interesa ser llamados protestantes y no les interesa llamarse porque ellos consideran que su oposición no es tan fuerte como su adherencia y ellos consideran que su adherencia es adherencia a Cristo al evangelio lo que tú has mencionado sola fe sola doctrina sola gloria a Dios y entonces ellos no se reconocen como protestantes yo suelo utilizar más bien el término cristianos no católicos no católicos perfecto y bueno hablando entonces en este sentido de los cristianos no católicos ellos tienen una de sus o sea de sus fundamentos son las cinco solas que fueron establecidas por Calvino y por Lutero entonces ¿está de acuerdo la iglesia católica con con la con la sola del sol y deo gloria o sea solo darle la gloria a Dios y nada más? en cierto sentido sí es decir quien merece la gloria es Dios eso está claro pero si San Pablo nos dijo que nosotros somos transformados de gloria en gloria y si estamos llamados a vivir una vida gloriosa y si Cristo dice yo les he dado tu gloria y utiliza el verbo dar el verbo didome si yo si Cristo dice yo les he dado tu gloria quiere decir que nosotros reconocemos la honra y la gloria para Dios y reconocemos que honramos y damos gloria a las criaturas en la medida en que eso se refiere a Dios por ejemplo si yo escucho un sermón impresionante recto en su doctrina lleno de fuego del espíritu y yo aplaudo a ese predicador le estoy quitando la gloria a Dios no porque si yo estoy aplaudiendo a ese predicador y dando un elogio a ese predicador y eso es dar gloria si yo le estoy dando gloria o le estoy alabando o le estoy dando honra a ese predicador únicamente lo estoy elogiando porque me remite hacia Dios es por eso por lo que lo estoy elogiando o sea que nosotros no le quitamos la gloria a Dios cuando reconocemos el bien de las criaturas respuesta entonces en resumen vale para nosotros soli deo gloria o sea la gloria solo para Dios respuesta le damos la gloria solamente a Dios y por eso entendemos que al reconocer los bienes de las criaturas los reconocemos como provenientes de Dios y destinados a la mayor honra divina eso es dar gloria según el modelo católico y yo quiero decir que los protestantes también le dan gloria y en general los cristianos no católicos le dan gloria a seres humanos los que son más celosos en esto son los calvinistas en esa expresión soli deo gloria pero uno debe tener en cuenta que hay tantos elogios en favor de Calvino que eso es darle también gloria a Calvino entonces no nos equivoquemos reconocer los bienes perdón los bienes de Calvino no es quitarle la gloria a Dios reconocer los bienes de Calvino que algunos tiene por supuesto es reconocer a Dios como fuente de sus bienes y reconocer a Dios como destinatario de sus bienes de hecho la escritura nos habla en ese lenguaje por ejemplo cuando dice Dios por quien y para quien son todas las cosas entonces cuando yo te agradezco Rodrigo porque tú eres un buen amigo porque tú eres un hombre leal porque me ayudaste en un apuro que yo tenía por ejemplo yo no le estoy quitando la honra a Dios porque yo sé que si tú me pudiste ayudar y me ayudaste rectamente fue porque Dios te dio esa capacidad y porque tú fuiste fiel al mandato divino entonces nosotros le damos la gloria solamente a Dios pero reconocemos que esa gloria está presente en las criaturas si nosotros vemos a las criaturas el bien de las criaturas como salido de Dios y destinado a Dios y quiero en este sentido recordar un texto de la misa en el prefacio de todos los santos o en el prefacio de los santos en la iglesia católica una expresión que se utiliza es esta Dios que al coronar a los santos coronas tú propia obra es decir el primero que da honra y gloria a la criatura precisamente porque recibió y fue fiel al auxilio divino es el mismo Dios y hay varios textos de los evangelios que van en esta dirección por ejemplo mire este y solo voy a citar uno mire este de nuestro señor Jesucristo dice Cristo a sus apóstoles cuando llegue la renovación es decir al final de los tiempos cuando llegue la renovación vosotros os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel está hablando de tronos y está hablando de regir y está hablando de regir al pueblo entonces es evidente que el primero que reconoce esa gloria es el mismo Cristo es el mismo Dios y la razón última de esto está en algo muy sencillo y es que nuestro Dios no es mezquino nuestro Dios no es envidioso nuestro Dios no es mezquino ni envidioso nuestro Dios comparte comparte y por eso porque Dios comparte mira la expresión que utiliza San Pablo que ya no es solo para los doce apóstoles dice San Pablo si sufrimos con él reinaremos con él hago yo una pregunta el reinado es con gloria o sin gloria el reinado es glorioso o es sin gloria es evidente que Pablo es consciente de que solo Dios es fuente y que a Dios se dirige todo todo es vuestro vosotros de Cristo y Cristo de Dios dice San Pablo pero el mismo Pablo que nos dice que todo va hacia Dios ese mismo Pablo nos está diciendo con mucha claridad mira lo que nos está diciendo reinaremos con él entonces no hay ninguna duda si hiciera falta todavía un último texto recordemos que en el apocalipsis se presentan 24 ancianos y los ancianos que tienen coronas están coronados representan la plenitud del Israel del Antiguo Testamento y la plenitud del Nuevo Israel en el Nuevo Testamento o sea que en eso no hay duda toda la gloria va para Dios pero Dios en su misericordia en su caridad ha querido compartir ha querido dejar el sello de su gloria ha querido hacer gloriosa nuestra vida ok bueno entonces siguiendo con esa lógica ¿qué es la comunión de los santos y cómo se relaciona con el sol y de gloria? sí es uno de los conceptos más hermosos que tiene nuestra fe la comunión de los santos es el fruto precioso de la redención de Cristo que hace que nosotros seamos realmente uno en Cristo como él lo pidió padre que todos sean uno como tú y yo somos uno ellos en mí y yo en ti así habla Cristo en Juan 17 entonces la comunión de los santos es el fruto precioso de la redención ganada por Cristo por los méritos de Cristo que hace que nosotros seamos uno en primer lugar seamos uno con Cristo y que nosotros participemos unos de otros de los bienes que recibimos y que nos está indicando eso pues que el único que da los bienes es Dios pero que los bienes circulan a través de las criaturas eso es lo que nos enseña la comunión de los santos y es muy yo diría casi irónico que en proporción a su población los protestantes tienen muchas más escuelas bíblicas que nosotros los católicos claro y por qué digo que es irónico porque si fuera suficiente la sola biblia pues ellos no tendrían que abrir escuelas bíblicas ni grupos bíblicos ni círculos bíblicos ni seminarios bíblicos sino lo que tendrían que hacer es repartir Biblias y decirle a la gente mire lea eso lea eso lea eso y ya está porque ellos abren escuelas bíblicas porque hay personajes dentro del mundo protestante que son recordados citados y elogiados como Lutero como Calvino como por ejemplo el famoso Estegeta Strong que lo citan todos los protestantes y lo citan con el ojo y lo citan como una autoridad hombre ¿qué significa eso? significa que Dios nos ha dado sus bienes a través de a través de esa es la comunión de los santos entonces si tú Rodrigo me das una muy buena enseñanza a mí como las que tú difundes en tus redes y en tus canales si tú das una buena enseñanza y una persona te dice por fin pude entender esto yo no lo había entendido oiga gracias Rodrigo porque te diga gracias a ti le está dejando decir gracias a Dios porque te elogia a ti está dejando de elogiar a Dios cuando nosotros pensamos de esta manera disyuntiva como quien dice oh la criatura oh Dios en realidad estamos negando el misterio de la comunión de los santos y estamos negando que Dios es un Dios generoso es un Dios que no es mexicano un Dios que no es envidioso nosotros reconocemos a un Dios que no es envidioso y eso es maravilloso un Dios que ha querido compartir a través de nosotros mire esta frase que dijo San Agustín Dios que está en vosotros os va a salvar a través de vosotros os va a cuidar a través de vosotros o sea que Dios obra a través de sus criaturas y esto pues es completamente bíblico por supuesto bueno a ver es que hay un asunto que en el en el pueblo protestante o no católico ellos agarran un texto bíblico el antiguo testamento que dice Dios no comparte su gloria con nadie ni con ídolos recibirá alabanza o algo así de adoración yo corríjame si me equivoco fray me imagino que en el antiguo testamento Dios no compartía su gloria porque no había digno no había nadie digno de compartirla con el hombre en el momento que Jesucristo se encarna si él si es digno y por eso por ejemplo encontramos textos como en Juan 17 donde él le dice al padre que ha compartido su gloria con él porque él si era digno de compartirnos esa gloria a diferencia de lo que no ocurría en el antiguo testamento eso es correcto o hay algo para aclarar ahí yo creo yo creo yo creo que es un pensamiento muy bonito pero pero yo creo que la explicación va un poco por otro lado y quisiera compartir un punto de vista pues espero estar acertado pero quisiera compartir un punto de vista a qué me voy a referir observemos esta expresión que ya la citamos del salmo creo que es el salmo 29 como dije en su templo un grito unánime gloria yo hago esta pregunta cuando nosotros decimos en su templo un grito unánime gloria el templo es Dios pues no claro que no el templo no es Dios bueno pero en el templo está la gloria de Dios sí porque lo dice la escritura el templo no es Dios y en el templo está la gloria de Dios entonces yo hago una pregunta muy sencilla la pregunta es esta entonces si hay algo que está lleno de la gloria de Dios y que no es Dios Dios comparte o no comparte su gloria en ese sentido si la comparte claro y mira este detalle ¿por qué no es idolatría el templo que está lleno de la gloria de Dios? ¿por qué no es idolatría? por lo mismo que hemos venido explicando Rodrigo porque el templo me remite hacia Dios de nuevo el problema el problema está cuando yo me voy hacia el ídolo apartándome de Dios ahí está el problema si el ídolo me aparta de Dios ahí tenemos el severo problema tengo un texto aquí que también es mal tenerlo en cuenta Ageo capítulo 2 versículo 1 recordemos que el templo fue destruido fue destruido por Nabucodonosor y por Nebusardán los invasores caldeos que deportaron la gente a Babilonia ¿qué dice Ageo? Ageo es un profeta posterior al destierro mire esta frase de Ageo 2 1 el segundo templo más glorioso que el primero bendición de Dios y restitución de Israel entonces yo digo si el templo es glorioso que es la misma idea que encontrábamos en el Salmo 29 y que aparece también en Isaías 6 si el templo es glorioso ¿qué quiere decir el adjetivo glorioso? esa es la pregunta ¿qué quiere decir adjetivo glorioso? el templo es glorioso un templo más glorioso o sea más glorioso ¿qué significa? en buen castellano esto es traducido en hebreo pero en buen castellano más glorioso significa que el primero también era glorioso entonces ¿qué quiere decir que el templo era glorioso? el templo no es Dios y el templo es glorioso Dios comparte su gloria entonces evidentemente lo que quiere decir el texto yo no comparto mi gloria con nadie lo que quiere decir es a mí no me reemplazan con nadie eso es lo que quiere decir ok si ustedes van a buscar gloria fuera de mí ahí me están reemplazando a mí ah ahí se entiende ahora sí se entiende ok una preguntita extra chiquita entonces ¿a qué se refiere Juan 17-22 cuando Jesús le dice al Padre yo les he dado la gloria que tú me diste ¿a qué gloria se refiere? a la expresión de que Dios reina el primer lugar donde reina Dios es Cristo y ese reino de Dios que se realiza en primer lugar en el corazón de Cristo ahora que hace poco celebrábamos la solemnidad del sagrado corazón el reinado de Dios que empieza en el corazón de Cristo que se realiza en el cuerpo de Cristo que se derrama en las palabras y acciones de Cristo ha llegado por obra del Padre y del Espíritu ha llegado al corazón de los apóstoles al corazón de los discípulos y ahí ha empezado a reinar Dios y allí donde Dios empieza a reinar ahí empieza a manifestarse su gloria ah ok bueno me queda una última pregunta entonces ya habiendo hablado de la comunión de los santos del sol y de gloria bueno a los santos se les debe dar algunos de estos elementos que hemos nombrado gloria alabanza adoración honra me imagino que la oración no porque ya vimos que el término ha evolucionado para ser exclusivo a Dios pero la gloria la alabanza y la honra se le puede donde se le deben dar a los santos de Dios claramente claramente todas esas palabras yo diría en el castellano actual todas esas palabras menos la adoración siempre las separamos se pueden aplicar y se pueden entender de los santos pero yo propongo quedémonos con la palabra honra nosotros honramos a los santos así como se honra a padre y madre quedémonos con la palabra honra las otras palabras como alabanza o gloria yo soy de la idea que aunque se pueden entender bien de los santos yo pienso que es mejor reservarlas para Dios pienso yo no es que esté prohibido pero pienso que es una buena higiene mental como decía mi papá que a veces usaba esa expresión es una buena higiene mental reservar palabras como alabanza y como gloria reservarlas básicamente para Dios ok y en la honra estaríamos incluyendo alguna forma de alabanza si claro 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 que si de hecho hay tantas oraciones tan bellas me estoy acordando de una ya que pues todos aquí le tenemos tanto amor a San José oh glorioso patriarca San José hay una oración famosa que empieza así glorioso patriarca San José y yo digo no está mal no está mal está bien utilizado porque no vamos a decir que aquella persona donde Dios realiza su reino es menos que el templo de Jerusalén eso no lo vamos a decir y ya vimos que el templo era glorioso entonces si hay manera de utilizar estas palabras pero yo creo que tenemos que tener como una prudencia y como una sensibilidad más que en decir cuál palabra está permitida y cuál palabra está prohibida tener la sensibilidad de reconocer lo más importante es que la palabra que se diga la palabra que se utilice sea una palabra que finalmente nos remita al único que es fuente de todo bien y que merece todo nuestro amor Dios nuestro Padre ok bueno entonces lo que yo entendí básicamente es preferible utilizar la palabra honra que incluye también la alabanza y la gloria hacia los santos y esta honra se le debe dar a los santos siempre y cuando esta honra sí remita a Dios como fin último autor y consumador de la fe sí exacto ese es un muy buen resumen muy buen resumen y fíjate que aunque la iglesia católica utiliza el término glorioso por ejemplo para santos o para santas inmediatamente uno le suene mal le suena mal que se diga que se le dé la gloria a San José uy eso no suena bien entonces por eso digo hay que tener una humildad un cierto ascetismo una cierta higiene en estos términos para que nuestro lenguaje hable de esa preciosa providencia de Dios que nos remite y que nos conduce hacia el Altísimo ok pero entonces Dios sí comparte su gloria con nosotros en el sentido que hemos explicado sí pero lo que hay que entender es que es la gloria de Dios la que se comparte no es que los santos tengan por sí mismos per se una gloria exactamente bueno Fray pues muchísimas gracias quisiera que nos regalara una oración antes de despedirnos entonces bueno estamos muchas gracias a ti te doy gracias Padre Celestial porque nos das hambre nos das hambre de ti nos das hambre de tu verdad nos das hambre de tu palabra nos das hambre de tu espíritu gracias quiero implorar tu bendición sobre este amigo sobre Rodrigo y sobre las personas que reciban este mensaje quiero pedirte que nuestra vida sea expresión de tu gloria que nuestro camino se dirija a darte la gloria y que un día por tu bondad podamos participar de tu gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo